Fuerte el aplauso, por favor. Ay, qué herida mía, que se ríe la suerte de Cristo. De una hora de mi pasado, con alguien que te abrazó. Y cómo disfrutar, si alma se derrumbó. Yo, pensé que te podría reatrasar. Tú, creíste que me ibas a olvidar. Yo, jamás soy donde el tiempo más me da un poco. A mí, se vio en el fondo de mi hija. En mi tierra, me adoraba a mi casa. Señor, por cobardía yo, me olvidé de amar. Por cobardía. La hora de mi pasar, con alguien que te abrazó. Y cómo disfrutar, si mi alma se derrumbó. Yo, pensé que te podría reatrasar. Tú, creíste que me ibas a olvidar. Yo, jamás soy donde el tiempo más me da un poco. Y, se vio en el fondo de mi hija. Y, no, jamás soy donde el tiempo más me da un poco. Era yo, era mi paz, señor, y por tu maldía yo me olvidé de amar, por tu maldía yo me olvidé de amar, por tu maldía. Por tu aplauso, para hacerle como el color, y seré algunas palabras que tenía salida del tiempo, y entregar tu color. A ver. Espero que haya mejor honor, espero que haya gustado de verlo. A las chicas, muchas felicidades a cada una de ellas, por el esfuerzo que hicieron, todas ellas son ganadoras. Uno cuando está aquí haciendo eso, es una tarea tan difícil, pero tan difícil, tener que demostrarles a todos ustedes lo que somos capaces de hacer, no siempre es fácil. Y no siempre para los ojos de todas somos las mejores, pero en el corazón, siempre y cuando nosotros creamos en nosotros mismos, eso es lo que cuenta. Y lo demás, no importa. Gracias.